Sonido Marco Jaime Me gusta cuando me besas, me gusta cuando me besas Con esos labios de azúcar, la piel se me va erizando Y se me pone maluca Me gusta cuando me besas, me gusta cuando me besas Con esos labios de azúcar, la piel se me va erizando Y se me pone maluca Jamás he querido yo, jamás he querido yo Como a ti te estoy queriendo Esos besitos de azúcar, esos besitos de azúcar Alegre me están poniendo Jamás he querido yo, jamás he querido yo Como a ti te estoy queriendo Esos besitos de azúcar, esos besitos de azúcar Alegre me están poniendo Mamacita 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 El Tremendo de Toluca El Tremendo de Toluca El Tremendo de Toluca